El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pronunciará la conferencia inaugural de uno de los cursos de verano que la Universidad de Málaga desarrollará en Marbella, desde el 18 al 22 de julio. El seminario que Rodríguez Zapatero inaugurará se titula España en la Unión Europea y la Unión Europea en España, 1986-2016, balance y prospectiva. Y se celebrará, como decíamos, entre el 18 y el 22 de julio, según ha señalado el alcalde del municipio, José Bernal. El seminario, dirigido por la Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UMA, Magdalena Martín, contará también con la participación de la eurodiputada del PP, Teresa Jiménez Becerril, y el secretario de Relaciones Internacionales de Podemos, Pablo Gustín Duy.